En realidad sí, creció muchísimo Gutiérrez. Yo te digo, prácticamente nací acá y se nota el movimiento de gente. Por ahí esta es una cuadra donde ves que es mucho vehículo, poco tránsito de gente, porque bueno, obviamente no estamos en un lugar más céntrico. Pero sí, sí hay movimiento de gente de todas las zonas aledañas, ¿no es cierto? Tenemos mucha gente de la Carolina, de Barrio Marítimo, inclusive yo tengo clientela de Quilmes. Por ahí por el tipo de trabajo también que realizo, ¿no es cierto? Pero sí hay movimiento de gente. Sí, sí, crecí un montón, hay muchos negocios y cambió todo completamente, sí. Es otra cosa, el Camino Javegrano, todo. Ahora pasan más autos, era más desolado, ahora no. Hay más tránsito, ¿viste? Sí, hay bastante variedad. Y antes era mucho campo y ahora está todo poblado. Hay negocios nuevos, negocios que tienen muy lindas cosas. Es como una zona que se renueva, pero con cosas modernas, ¿viste? No, muy linda, muy linda la zona. No, yo pienso que la zona es tranquila y entonces yo creo que todo lo que es los barrios nuevos de la zona influye mucho, ¿viste? Que buscan la tranquilidad y están buscando cada vez más pueblos y entonces yo creo que los comerciantes buscan también zonas nuevas, ¿no? Hay una diferencia de lo que fue hace ocho años a ahora, acá en el comercio del centro de Barrio Marítimo. Lleonaron, crecieron, está más poblado, es otra cosa. Yo la verdad, si me tengo que elegir, yo voy a Enquilmes. En Enquilmes, la verdad, elijo estar en Berazategui. Cambió durante mucho tiempo, cambió bastante este municipio. Creo que la zona sur es el sitio más avanzado en lo que es el tema de seguridad, de comercio, de población, de montaje, de muchas cosas. Pero bueno, Berazategui, todo ha crecido mucho y la gente busca la comodidad también, busca la cercanía, la comodidad, la confianza. Por desgracia, con los shoppings y demás, ¿no? Que son muy lindos, todos nos gusta pasear ahí. La gente se va para otros lados, deja el dinero en otros lados, no en el barrio. Pero bueno, creo que vuelve a haber ese tipo de confianza y movimiento que la gente visita en los locales de la zona. Yo, por ejemplo, soy una persona de comprar acá, me gusta comprar en el barrio. Y bueno, y dejar el dinero acá para que crezca, ¿no es cierto?